Buenas tardes para conversar ahora con Vivian Neumann. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, bien. Gracias. Ella es la directora de la carrera de terapia ocupacional de la Universidad Santo Tomás. Yo te preguntaba recién, ¿esto deriva de la psicología? ¿Deriva de la kinesiología? ¿De dónde viene esto de la carrera de terapia ocupacional? Lo que, mira Vivian, estoy transmitiendo seguramente lo que mucha gente a lo mejor en su caso hoy día se debe estar preocupada, se debe estar preguntando, digo, respecto a lo que yo acabo de decir. ¿Por qué? No deriva ni de la psicología ni de la kinesiología. El origen, bien hacia atrás, es de la psiquiatría. ¿Del ya? Es un psiquiatra quien empieza a hablar del tratamiento moral. En una época en que los pacientes psiquiátricos eran encerrados, maltratados, eran endemoniados en el fondo. Exacto, claro. Aparece un psiquiatra que dice, esto no puede ser, hay que darle un tratamiento moral. Ahí surge la terapia ocupacional y posteriormente eso se hace más fuerte después de las guerras, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con los soldados que quedaban con alguna discapacidad, también empezaron algunas enfermeras, algunas personas a trabajar a través de la actividad, para que estos soldados pudieran reintegrarse a la vida. A ver, pero cuando hablamos de alguna discapacidad, ¿qué te refieres así, derechamente? Los soldados, por lo general, ¿qué es lo que tenían? Amputaciones, ¿cierto? De extremidades superiores, extremidades inferiores, las sedaciones, problemas, problemas psicológicos, traumas, entre otros. Problemas del alma, del corazón también. También. Y la terapia ocupacional, como su nombre lo dice, es trabajar con las ocupaciones. Y las ocupaciones es lo que hace el ser humano desde que se levanta hasta que se acuesta. Lavarse los dientes, cenarse... Sí, claro. Y hoy día, porque a propósito del tema, es la importancia de la terapia ocupacional en la inclusión de personas con capacidades diferentes. O en situación de discapacidad, porque todos tenemos capacidades diferentes. Bueno, sí, en todo caso. O en situación de discapacidad, como estaría mejor dicho. Exacto. La terapia ocupacional, como te decía yo antes, siempre se ha preocupado de la ocupación, de lo que tú haces durante el día. Y cualquier persona que tenga riesgo de perder la autonomía, de hacer sus ocupaciones, o que ya haya perdido su autonomía, es un sujeto de atención. En este momento siento... Que haya perdido su autonomía por diversas formas, porque tú recién colocábamos y hablábamos del tema de la guerra, que es una cuestión muy atendible y lógica, a lo mejor, que alguien después, sobre todo en aquellos tiempos que iba al campo de batalla, llegaba con sus capacidades disminuidas, o distintas, diferentes, muy diferentes al resto de los demás. Exacto. Pero, ¿esto puede ser por cualquier otro motivo? Por cualquier otro motivo. De hecho, no solamente trabajamos con personas con discapacidad física, que es la notoria, que es la que tú ves, ¿cierto? Al que le faltó un brazo, a la persona que anda en silla y rueda, sino que también con personas que están en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, niños en situación de calle, adultos en situación de calle, reos. Cualquier persona que, como te decía anteriormente, tenga el riesgo de no poder desarrollar con plena autonomía e independencia cualquiera de sus ocupaciones. Exacto. Ahora bien, ¿va a depender un poco, también Vivian, de esa disminución que haya tenido en sus capacidades? ¿Cómo va a poder integrarse? ¿Cómo va a poder seguir adelante de su vida? ¿Cómo va a poder reinsertarse? Claro, va a depender tanto de la persona como del ambiente. Y por eso es cierto que el tema era cómo la terapia ocupacional aporta la inclusión de las personas en situación de discapacidad, pensando que, lamentablemente, actualmente, tanto a nivel nacional como mundial, tenemos que tener leyes, ¿cierto?, que amparen los derechos, de las personas en situación de discapacidad, cosa que yo no apruebo porque es un derecho, ¿cierto?, todos somos iguales. Claro, porque no solo por medio de leyes, sino que también la sociedad un poco cómo integra, cómo solidariza, cómo empatiza con aquel que tiene una capacidad disminuida o que tiene capacidades diferentes. Exacto. Bueno, antiguamente, como era difícil ver en la calle a una persona en situación de discapacidad, ¿cierto?, los niños con síndrome de Down eran ocultados. Perdón, de hecho, antes de la Teletón, todos estos niños prácticamente no estaban en las calles, no salían, eran escondidos, era muchas veces la vergüenza de una familia, las personas con alguna discapacidad física, pero después de la Teletón como que ya hay una mayor inclusión de la sociedad. Yo creo que sí, la Teletón ha ayudado mucho, pero falta todavía, por ejemplo, la inclusión en los colegios, en las escuelas, en las universidades, en los trabajos. De hecho, la cantidad de personas en situación de discapacidad que termina su educación es muy poca. Así es. Es como un 3%. Y nosotros vemos un ambiente que no está hecho para personas en situación de discapacidad. Y pensamos siempre en la persona en silla de ruedas, pero también tenemos que pensar que tenemos una persona con discapacidad visual. Fíjate que hace dos semanas aquí, donde tú estás sentada, estuvieron dos personas que hoy día no recuerdo cuál era su organización, pero que ellos realizaban, organizaron un seminario para personas con discapacidad intelectual. Y el gran desafío de ellos era cómo insertarse en el mundo laboral muchas veces. Sobre todo para aquellos que tenían a lo mejor una mayor capacidad de poder insertar el mundo del trabajo, el mundo laboral, pero que por diversos motivos son discriminados. Claro, existen variadas organizaciones, sin embargo, yo te insisto, yo creo que esto debería ser algo que es natural y no que debiesen existir organizaciones o leyes que obregaran al otro a incluir en un puesto laboral a una persona con discapacidad, ya sea intelectual, física o psíquica. Exacto. Ahora bien, ¿cómo sensibilizamos también a todos aquellos que creemos que no tenemos alguna discapacidad? ¿Qué pasa con las futuras generaciones? Bueno, yo creo que los más chiquititos están cada día más sensibilizados y son menos discriminadores de los que somos los adultos. Por el mismo hecho de que se ve más la discapacidad y no solamente son menos discriminadores con la discapacidad, sino que también se toco en las personas que son distintas, que profesan un culto distinto o tienen una sexualidad distinta. La manera, yo creo que esa es la mejor manera de sensibilizar, es mostrarle a la gente que el resto también son personas y desde mi punto de vista siempre los llevo a ponerse en el lugar del otro. Ninguno de nosotros estamos ajenos a poder sufrir en algún momento nuestra vida algo que nos haga tener alguna discapacidad o tener un hijo, un hermano, un sobrino, un primo, un nieto. Por lo tanto, hay que ponerse en el lugar del otro. Exacto. Oye, yo al inicio de esta conversación, Vivian, yo decía, la carrera de terapia ocupacional, cuéntanos algo respecto de esto. Porque, claro, seguramente hasta hace algunos años nadie a lo mejor pensaba en esto, nadie pensaba en igualar los derechos, en que fuesen personas que estuviesen incluidas en la actividad social, laboral, qué sé yo. Pero a través de esta carrera y a través de la actividad que ustedes realizan justamente aportan en beneficio de todas estas personas que tienen alguna capacidad diferente y de todo el otro grupo que a lo mejor cree que no las tiene de irlos sensibilizando también. Claro, la carrera no es una carrera nueva como la gente piensa, no es una profesión nueva, esto surge el año 63 en la Universidad de Chile. Éramos muy poquitos porque la Universidad de Chile era la única universidad que lo impartía. En todo el país. En todo el país, hasta que comenzó la Universidad de Playa Ancha, no me acuerdo bien si fue el año 98 o 99, y luego se fueron sumando otras universidades, lo que ha hecho que al haber más terapeutas ocupacionales, sea una profesión más conocida, sea una profesión que los chicos quieren estudiar una vez que la conocen, pero sí todavía se hace necesario que seamos más reconocidos por nuestros, incluso nuestros mismos padres, ¿cierto? En el ambiente médico, en el ambiente de lo social, de lo psicológico, etcétera, etcétera. Vivian, hoy día un terapeuta ocupacional, ¿dónde se desarrolla laboralmente? ¿De manera independiente? ¿En alguna empresa? ¿Dónde está ese campo laboral? El campo laboral es muy amplio, muy grande. Nosotros podemos trabajar, como bien tú decías, con el desempeño libre de la profesión, en cárceles, en hospitales públicos, privados, en colegios públicos, privados, tanto de educación regular como de educación especial, en ONG, en el gobierno, ¿cierto?, los servicios que prestan servicios, valga la redundancia, como el CENADIS. También podemos trabajar en empresas, teniendo en consideración que uno de nuestros focos, ¿cierto?, es el equilibrio ocupacional, y como estamos viviendo en el siglo XXI, la mayoría de las personas no tienen un buen equilibrio ocupacional. Por lo tanto, se puede trabajar en empresas, en lo que es la prevención del estrés. Trabajamos también en todo lo que tiene que ver con la ergonomía, junto con los prevencionistas de riesgo y otros profesionales. El campo es muy amplio. Oye, hoy día, este exceso de trabajo que de pronto adquirimos de tanta responsabilidad, con mucha pega, por querer lograr, no sé, algunas metas financieras, con mucha presión, con mucho estrés, ¿cómo puede eso a lo mejor atentar a que de pronto nuestras capacidades se vean disminuidas? ¿Como consecuencia de toda esa presión a la cual nos hemos sometido? Bueno, atenta con nuestro... Perdón, o a metas que a veces nos autoimponemos, que son, no sé, muy difíciles de poder lograr. Atenta con nuestro gran conocido, ¿cierto?, que escuchamos siempre hablar del estrés. Estamos, obviamente, todos estamos viviendo en una sociedad que exige mucho, queremos tener más cosas materiales, por lo tanto pensamos que, alargando nuestra jornada laboral, vamos a lograr todas esas cosas materiales y esa felicidad, entre comillas, engañosa, que implica lo material. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de equilibrio ocupacional, no hablamos de cantidad, sino que más bien de calidad. Porque yo no puedo decirte a ti cuál es tu cantidad de tiempo adecuado, de descanso, de tiempo libre, de ocio, sino que eres tú el que debe decirme, mira, yo creo que necesito más tiempo, mejor tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, interesante tema que hoy día nos ha traído Vivian Neumann desde la Universidad Santo Tomás. Hoy día, o pronto ya, Vivian, ustedes van a estar en proceso para admisión en el año 2014. Sí. Terminando ahora el año... Ya están abiertas las matrículas para el año 2014, sí. Ajá. Entonces sería muy interesante que a lo mejor nuestros telespectadores, o quienes se interesen, puedan conocer y saber más detrás de esta carrera. Sí, pues es una profesión muy bonita, así que yo invito a todo a quien le guste la salud, que tenga vocación de servicio, a acercarse y conocer más de la terapia ocupacional. Ya lo creo, pues Vivian, gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Felicidades, gracias por estar con nosotros. Maestro Pérez, nos vamos. Qué pronto, qué pronto, usted está ahí del programa. Nos tenemos que ir, gracias a todos por la cinturía, felicidades, gracias por habernos acompañado, que esté muy bien maestro. Igualmente. Chau, felicidades, adiós, hasta mañana.